Voy a obtener mi CO2 bajo, es uno más frecuente. Llevo la emergencia, 50 minutos, me sacan mis gas arteriales y el CO2 me sale por debajo de lo normal, 30 minutos de mercurio. Entonces le pregunto, ¿cómo está ese paciente? Hiperventilante. ¿Qué más? Takineo. Así es. ¿De acuerdo? Pero recuerden que yo puse el taquimbleico y estar ido ventilando. Cuando estoy con frecuencia frutaria alta, pero mi CO2 está alto. Y ahí sí te puse un serio problema. Porque la única manera de bajar mi CO2 es soporte ventilatorio. Porque el paciente ya no puede más. Ya se está cansando. Se está fatigando. Y no puede mantener la frecuencia frutaria alta y empieza a bajar. Y eso va desde la repetición. ¿Está claro? Muy bien. Entonces ya entendimos esos fenómenos. De la hipoindicación y de la hipoventilación y cómo responde. Va a haber respuestas adecuadas siempre y cuando haya un centro respiratorio activo. Y va a haber una mala respuesta si no hay un centro respiratorio activo. O sea, ese centro respiratorio tiene que estar funcionando alerta para que yo pueda responder a un incremento de la función ventilatoria. Pero si no estoy alerta, no lo voy a responder y voy a acentuar todos los problemas. ¿Está claro? Entonces tenemos los eventos de la presencia respiratoria y la función ventilatoria. Por ejemplo, viene un paciente y están dos chicos que se pelean. ¿Por qué razones? ¿Sabe qué? Uno le dice a él, a ella o a él, a ella no te quiero. Y empieza a llorar. Y llora. ¿Qué está el llanto? El llanto es cuando una persona, una mala noticia de otra persona, y le afecta, empieza a llorar. Le comunica que falleció un curso muy querido, etc. Le comunica que desacrobaron el curso de fisiología respiratoria. Y va a perder un daño en su carrera. Y entonces, llanto. El llanto es un incremento de la frecuencia respiratoria. Por ende, el CO2 cae. Y eso, en el fibro ácido base, se llama alta dosis respiratoria. Pero el CO2 bajo, ¿qué hace con el centro respiratorio? Produce mareos. Y la persona empieza a marearse, a mutilarse, visión borrosa y se desmaya. El chico se preocupa y dice, ¿qué tal? ¿Qué quería? Va corriendo a la emergencia, a la ida, y le dice al médico de emergencia. Le di una mala noticia y se desmayó. De repente le da un infarto. El médico de emergencia se ríe y dice, ah, no, ya, ¿qué ha pasado? Es que el año que yo estaba llorando, decía, ha estado hiperventilando, ha hecho una taquilla, ha hiperventilado, el CO2 ha bajado, y eso ha hecho la carlosis y el CO2 va a ser en la chica. ¿Cómo lo corrigen? Incrementando el CO2. ¿Cómo incremento el CO2? ¿Cómo lo incremento? Con una bolsa. ¿Y qué hace la bolsa? ¿Perdón? Se aumenta la resistencia, el CO2, el CO2, el CO2. Ya. Ahora, ese término aumenta la resistencia, el CO2, pero esa bolsa, ¿qué hizo? Bueno, ¿qué hizo? Hablemos con propiedad. Somos médicos y hablemos con términos médicos. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Es cuando el CO2 se robó el paciente. Ya, hasta ahí les entiendo, pero bueno, más allá. ¿Qué estoy logrando? ¿Por qué yo incremento el CO2 entonces? Una sola palabra, dos palabras. ¿Verdad? A ver, miren. A ver, vamos a ver. Resulta que tengo esto. La gloria aérea se va dividiendo hasta que llega al bronquio rotectinal. Del bronquio rotectinal se sigue dividiendo y se llama bronquio respiratorio porque son bronquios más albiólicos. En el bronquio respiratorio. El término de respiración incluye el bronquio. ¿Qué te hicimos? Con un bronquio. Y luego vienen puntos sanguiales y por un grupo vienen sacos sanguiales. ¿Está claro? Sacos sanguiales. El bronquio terminal es la vía aérea periférica menor de 2 milímetros de diámetro por su anatomía y por su histología que están llevando. Décimo sexto orden de implicación de la vía respiratoria. Y luego vienen los rotulos respiratorios. Décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno morro. En bifurcación de la vía respiratoria. Duntos sanguiales, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo, bifurcación de la vía respiratoria. Y por último vienen los sacos sanguiales, vigésimo tercera, vigésimo cuarta y vigésimo quinta. Bifurcación de la vía respiratoria aproximadamente. Van a encontrar más o menos en un novototécnico. Es importante que todo este componente de bloqueo respiratorio, ductos sanguiales, sanguiales, ¿cómo se llama? ¿Ya han hecho anatomía respiratoria? ¿Están haciendo? ¿Mañana o no hacemos? ¿Están haciendo? No se llama histología, ¿no? El asino pulmonar. Entonces el asino pulmonar significa que hay bloqueo respiratorio, ductos sanguiales y donde existe el asino que es zona de intercambio gaseoso. En otra palabra, todo esto es una zona de intercambio gaseoso. ¿Está claro? Toda esta zona es una zona de intercambio gaseoso. En otra palabra, el asino es una zona funcional de intercambio gaseoso. Por consiguiente, vamos a dibujar así, no estas zonas de intercambio gaseoso, como esta pulmonar de intercambio gaseoso. ¿Está claro? Ahí está. A partir de ahora que hay que dibujar ese círculo en un caminar, usted ya sabe que es una zona de intercambio, que es que lo voy a llamar albiolo capilar. En realidad no es solamente un albiolo, sino es una zona intercambio que es una acino. ¿Tenido? Entendido. Entonces acá hay una zona de intercambio gaseoso. Y acá está el caminar. Y ahí va a haber intercambio de gaseos. Resulta que acá hay varias zonas. Tenemos todo esto. Una zona de albiolo capilar y una zona de intercambio gaseoso. Y una zona de conducción. Entonces voy a tener dos grandes zonas en la vía respiratoria. La zona de conducción y la zona de intercambio gaseoso. Aquella zona de intercambio gaseoso que representa por el acino. ¿Qué significa donde hay albiolo? Desde el boteo respiratorio, el grupo de cargos angiolares. Pero resulta que no todo lo que está en esta zona de intercambio gaseoso contribuye al intercambio gaseoso en forma efectiva. Entonces tenemos una zona que prácticamente solamente hace intercambio gaseoso. Que se va a llamar volumen angiolar. Entonces esta zona que hace intercambio gaseoso se llama volumen angiolar. Que viene a ser el volumen efectivo que intercambia con el capilar. ¿Entendido? Y todo el resto se va a llamar ¿qué cosa? Espacio muerto. BD. Espacio muerto. Entonces. Y hay dos tipos de espacio muerto. Un espacio muerto que se encuentra inmediatamente en la zona de conducción. Y el otro espacio muerto que incluye la zona de conducción junto con la zona de intercambio gaseoso. Pero que no interviene y no contribuye al intercambio gaseoso. Porque espacio muerto es aquel aire que no hace intercambio gaseoso. Entonces tenemos dos espacios muertos. Un espacio muerto que coincide con la zona de conducción que se va a llamar espacio muerto anatómico. Y va a haber otro espacio muerto que va a incluir a la zona de conducción y a la zona de intercambio gaseoso. De lo que no interviene en el intercambio gaseoso. Se va a llamar espacio muerto fisiológico. Ese espacio muerto fisiológico también es conocido simplemente como espacio muerto. Y el espacio muerto anatómico está dentro del espacio muerto fisiológico. Que lo ven ahí. Claramente. Quítese la cabeza que aquí dice el espacio muerto es igual que el espacio muerto anatómico más el fisiológico. Está totalmente equivocado. ¿Ok? ¿Le abrimos la puerta a su compañero? Sí. Gracias. 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 Gracias.